Música ¿Cómo olvidar esos momentos que he pasado junto a ti? Hoy recordé tus suaves besos tibios rozando mi piel ¿Cómo olvidar tus ojos negros que mirabas con pasión? Al escuchar el dulce canto de las olas al caer Con la brisa y el sol que calienta mi piel El murmullo del mar y tus labios de miel El calor de tu cuerpo tocando mi ser Regreso mis recuerdos hacia ti Bahía 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 Hoy desperté junto a ti en un paraíso tropical Pude sentir suave piel canela rozando mi ser Vino hacia mí, dulce canto de las olas al caer Y recordé ojos negros que miraban con pasión Con la brisa y el sol que calienta mi piel El murmullo del mar y tus labios de miel Es pasión que atormenta al atardecer Con cantos que dicen así Bahía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 This is... This is... I was... I was... I was... I was... I... I was... I... 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 ¡Africa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!